Gobierno Abierto surge hace tres años, cuatro años en realidad, como una iniciativa de la Fundación, de la que actualmente soy presidente. En su momento vimos que esta cuestión del Gobierno Abierto, de las nuevas tecnologías, de las TIC de Internet, estaban empezando a cambiar nuestras realidades políticas, pero que se debatía poco sobre cómo, por qué, de qué forma. Entonces, un poco la idea de esta Semana Internacional del Gobierno Abierto fue reunir experiencias, un poco con nuestra experiencia histórica en Argentina, hemos tenido gobiernos que la censuraron mucho, entonces se hace mucho hincapié en la libertad de participar. Y si hablamos de libertad de participar, en esta nueva era digital tenemos que hablar de acceso a Internet, de acceso a una computadora, de igualdad, de igualdad tecnológica. Tiene apenas cinco meses, estamos muy contentos, porque nunca pensamos que se iban a presentar 55 propuestas de todos los países del continente americano. Fueron resultadas ganadoras ocho experiencias, entre las cuales está Gabinete Digital. Estamos muy contentos con tenerlos aquí, con haber escuchado de voz propia y que nos hayan compartido a nosotros en Argentina y a los hermanos colombianos la experiencia, porque realmente vale la pena destacar. Bueno, no sé si debiera decir esto, pero todos los miembros del jurado dijeron que Brasil, sin duda, iba a ser uno de los premiados. No hubo prácticamente ninguna discusión respecto a otorgarles el premio, y lo digo con total honestidad. Realmente es una muestra del trabajo que vienen realizando desde hace tiempo, esto no es de ayer. Está totalmente expresado el esfuerzo que tiene el Estado de Río Grande do Sul en acercarse a la ciudadanía a través de estas plataformas. Recibe que premio a Vinicius Wu, Secretario de Gobierno del Estado de la República, sobre el Fuerzo de la República. Bueno, para nosotros es un placer poder estar presente aquí. Una honra que es recibir este reconocimiento de nuestra experiencia que completa, en este periodo, en este mes, dos años de existencia. Una experiencia de participación digital a través de un conjunto de herramientas desenvolvidas para promover el fortalecimiento de la ciudadanía utilizando estos meios tecnológicos disponibles. Una experiencia muy exitosa y que en nuestro país es como una referencia. Ficamos muy honrados con este reconocimiento y esperamos, inclusive, que en esta secuencia presentara para todos los presentes. Muchas gracias. Aplausos Aplausos